Creo que el nivel de concentración, tenemos que jugar los 90 minutos enfocados, concentrados, sin regalar nada. El partido contrariano, el gol de ellos fue un error de nosotros, un poquito más de atención no nos pasaría eso. Entonces el partido contra el Sporting ya empezamos a hablar, el profe ya tuvo una charla con nosotros, el video ya apontando un poquito de los errores que tuvimos en este partido. También los puntos positivos que tuvimos, entonces los puntos positivos hay que mantener y los negativos, los errores hay que mejorar. Entonces para este partido contra el Sporting estamos muy enfocados y queremos mucho sacar los tres puntos que para nosotros va a ser muy importante en la tabla. De esta manera se refirió el jugador brasileño Enrique Moura, que es lo que necesita el equipo para lograr puntuar, más concentración y enfocarse en ganas de ganar. Precisa que son necesarios, esta semana tendrán mucha acción. Es una semana bonita, jugadores quieren estar jugando, a todos los jugadores les encantan cuando hay muchos partidos, que uno tiene esta posibilidad de terminar un partido y las cosas que no hizo bien en un partido ya tiene la posibilidad de hacer bien en un partido bien cerca. Entonces no sacamos el resultado el partido pasado contra el Eriano, tenemos la posibilidad de sacar el resultado contra el Sporting, entonces es una semana bonita, tenemos que descansar bien, nos enfocar bien, alimentar bien, eso es lo más importante, porque casi no vamos a tener mucho tiempo de entrenar, más vamos a trabajar con videos, hablando, es lo que más vamos a hacer esta semana. El equipo se prepara para jugar de visita este miércoles contra el Sporting.